hola 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 amigos esto es youtubero argentino viaje relámpago este hace el youtubero ahora el otro viejo tenés menos cabeza no no le sobra pantalones como el toro veniste pura vena y un pite qué lindo nene esto es viaje relámpago viaje relámpago y ahora dónde van carguen llénelo nomás que pago yo le gusta no lo va a llenar sabes por qué no lo va a llenar dejaré la rinda en el suelo no lo tiene que devolver devolver claro la toque entrega la tiene que entregar mientras no tenga que entregar la cambiaste la cambia la bosta mientras no tenga que entregar el marrón mirá vení 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 señor youtubero acá lo tenés acá lo tenés acá lo tenés acá lo tenés mirá no querida echale super nomás cálmese patrón mirá le dije mijo llenamos dijiste no le dije nada el lápiz me le estaba hablando el otro mirá mirá vení mirá mucho mirá que lindas niñas tienden acá claro mirá que lindas niñas mirá que lindas niñas echarle 10 litros bueno acá ven un gringo típico agricultor montebollense que se agarra todo el camino para él y no sabe que venimos nosotros a trairlo y lo estamos filmando un poquito más allá boludo qué lindo colores que hay ahora en el agro bueno entonces ya dejamos el pavimento y vamos a tomar el camino mejorado se empieza a ver por suerte un poquito más verde si está más verde el maíz pero el maíz está muy atrasado no el maíz está feo está feo el maíz qué te estaba por decir había anunciado agua para el monte pero ya la sacaron no hay nada de agua hasta viernes sábado ahora va a venir mucha eh cuándo en algún momento porque en Brasil está lloviendo mucho no pero eso va a venir por el Paraná bueno pero va a venir agua tiene que venir mucho si si después llueve todo vamos falta el compañero Kuning Crespi está trabajando tengo que ir a verlo ya tarde cuando corté te digo el porqué a ver cómo sale esto hoy realmente sería podés creer haber comprado la GOM PRO y no haber usado nada más que un ratito esa la GOM PRO esa la GOM PRO verdadera esa la GOM PRO la GOM PRO la GOM GOM LINE verdadera verdadera esta no es la estrucha la GOM PRO andas con plata moviendo eh de ahí corta andas con plata eh andas dulce andas dulce andas dulce andas dulce que aumente aumente los alquileres andas este veas alquileres 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 dólares fíjate que hasta cambio el manguito todo todo que manguito no 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 es el diciembre si se me quemas el diciembre ah si este ah estás dulce bueno vamos con ya eres Don Gustavo claro acá se vea ahí es muy tardío en esta época ya debería haber choclos y no hay nada ya tendríamos que tener choclos y en parte unos 70 centímetros para cuando los choclos que yo tengo en el freezer son delante año pasado este va cargado seguramente lleva semillas que se que se no habla como venipi tu así filmamos la derrapada no 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 porque hay plantitas atrás ah 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 vos querés que te trajo finalmente los agarroba 3 agarroba y 2 2 mollis o o a guaribay que lástima no porque todavía no vi una planta que pusiste vos que prospera no sabe porque no prospera no tenia agua para regar tiene Julián este para que vean por acá estamos casi casi por el cañón del Colorado fíjense las barrancas que tiene este camino maravilloso vamos llegando al puente podría el consorcio caminero de Montevoy que le corresponde pegarle una una arregladita una arregladita es que no tenemos ningún amigo que maneje esta cosa consorcio caminero de Montevoy arregla los caminos que les convienen a ellos que están enfrente de la casa del presidente del presidente eso lo dejo un problema hay no se ve en la loria la verdad la verdad la sojita está reviviendo eh pero la agarran no los días ahora se escularon se escularon con la Cristina yo también es cierto lo que dijo la Cristina yo también de que? que es un yuyito si que cayó dos o tres gotas de agua y se acomodó yo también estoy enojado se seca le caen dos o tres gotas y se acomoda yo también estoy enojado mira mira Lupino ahora esta lúpida a ver que pasa? ah mira que espectáculo que se ve che todo bien? che Muchi ya no tenés mala cabeza el chancho se achicó se achicó se achicó se achicó la cabeza el chancho ya es una cabeza es de un capón ya viste de chancho viejo no ya ahora es capón vean un mirall atrás que incurvPM p*** a basement pero ¿sabe que pasa? coincidimos en la ideología esto peronista ¿sabe? el portone no 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 podemos mostrar ese portón. No. Es que ya lo mostramos un montón de veces. ¿A este acá? Claro. Ya conocen el portón. Una porquería este. Ah, tenemos. Un asco. Esto sí que da. Pum. Nunca esto. Nunca esto. Bueno, hemos llegado al establecimiento del patroncito. Para cuidar la salud no han traído ni choripán. ¿Hay algún vino en la heladera, patrón? Ah, querés tomar vino ya de nuevo. Pero si no llegamos todavía. ¿Cómo querés tomar vino? Una conversación. No llegamos. ¿Cómo le gusta el vino? ¿Cómo le gusta el vino? Por Dios. La gente se queda... Carlos. Carlos. Carlos es de Tandil, el que me encontré en Suaya. Carlos. ¿Ves que le gusta el vino? Claro. Quiere venir al campo para tomar vino. Porque la mujer en la casa... No lo deja. No lo deja. Escucha. Escucha, la gente queda admirada de tu act... Las dotes actorales que tenés de patrón gruño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste que lo...? Te conté, te conté cuándo... Se me va, mi lo... Carlos, este hombre que me encontró en Ushuaia... ¿Estás bien ahí o no? Sí. Dale. Ahora sí, contá. Cuando me viene a ver, lo que me pregunta dice... ¿Estás bien? ¿No estás enojado hoy, eh? ¡Ah! Eso no lo había contado. ¿Estás bien? Vos le dijiste, no, este... No, no, no. Yo estoy relajado. Estoy relajado hoy. Vos le dijiste, ese es cuando yo actúo. No, no, es que actúo. Sino, te tengo que tener cagando, porque tu señora no te da vino. Bajaste seis kilos. No se te ve la cabeza de chancho. Y... Y... Y bueno, eso es por no tomar vino. Lupín, han puesto unos hilos acá. Ah, no. Sí, tuve que poner hilos porque había vaca. Volví a bajar, Lupín. Cagaste, Lupín. ¿Querés que la dejemos acá? No, toma. Pero cerralo después, eh. Uy, se ve un poquito más verde, por suerte. Por suerte. Pero está feo. Feo el maíz, feo la soja, el trigo 10 centímetros de alto. Bah, qué feo. Me dijeron que el trigo ni siquiera sirve para la regla de vaca. Ah. No sé, pero esto... Esto está... Bueno, ahora se ve verde. Se ve verde. En este país, entre el tiempo. Y el gobierno va a un mar. Ay, 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 ay. No importa. ¿Quién es esto? Tiene el pedo. Está calurosa, che. bueno hemos vuelto después de unos días todo está más verde todo está más lindo está más delgado me bajo las cosas porque este pavo se olvida la mitad de las cosas el pedo compañero mucho y tanto tiempo lo mismo digo volvió volvió el director productor recopilador decían firma muy bien lupín buena calidad pero no tiene buen relato para la próxima caída mía las amigas ahora voy ahora voy se ve todo pelado mira qué lindo trabajito hicieron las amigas yo sabía que estaba ilusionado porque había apio en semillas me voy a llevar una semilla de apio para bolas pone no quedó nada nada hasta los apios se comieron bueno ahora que los pies ahora hay que puntear cuando venimos te voy a decir una cosa que vino al pelo esto nunca estuvo tan limpia la huerta la verdad es que vino bárbaro dice habrá que puntear ¿sabes cuándo va a puntear? cuando venga crejo si no viene crejo antes que va a puntear yo la pala ahora hasta que no me responda no la puedo usar ahora no puede agarrar la pala ya va al vino ya va al vino se va a enterar tu señora que ya va al vino miró 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 el mismo que se echaron acá eh si vos colorada seguro que fuiste vos los que las traguiste mirá como mirá las putas oh pero esto mira mientras que veníamos nosotros lupín las vacas se portaban bien si viste mira el pedo en la colorada no ve como te mirá que le va a sembrar de nuevo nárgala ya al maíz no tengo dos que se iban al maíz alcanzaremos a cortar el choclo con ese maíz o no? no se la verdad que ya no se más nada che vos decís que acá no acá no viene nada no y va a bajar acá las plantas? la chicoria brota la va a bajar acá las plantas? la va a bajar acá las plantas? y a donde las bajo? le ponemos hilo vamos a poner bolleros de nuevo se comieron hasta los aloe veras jajajaja en serio no están mal los aloe? ellos no se comieron nada más a la mierda y se comieron los aloe las vacas ah los aloe? pasaron hambre amigo se llega a enterar la sociedad protectora de animales sonamos eh? no no si comidas tienen son golosas ah claro ve la mucho que es esto? ah es un supositorio un supositorio calibre habitual pero estos se comieron todo eso después de que llovió se ve que estaba estaba tiernito y claro estaba lena estaba de 10 como todo está planificado en la marita los planes los planes patroncitos forestal más de lo que está así que hemos traído acá dos plantas de molle y tres algarrobitos está muy lindo será comida para vacas? está secuestra que decís lupi? no creo yo calculo que van a andar es más tengo tengo cuando van a estar colocadas esas? cuando venga culín cuando venga crees no le puedo sacar eso eh ah bien tengo que decirles vienen de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Córdoba ahí donde hice el pedido y tenía más pero no tengo que traer pero tengo que ya venir con gente ya para forestar para plantar si vos querés a la naturaleza querer los arbolitos no le traigan mucho el patroncito porque van perdidos no ahora que no nos escuchan seguro ahí es donde estaba la huerta había chicory había unos repollitos había cebolla de berreo había apio y las vaquitas rompieron el hilo del bollero y se comieron todas lo que pasa es que yo estuve exactamente un mes sin venir la última vez que vine estaba todo bien pero claro después de eso hubo 15 días muy bravos y que no llovió y las tipas se comieron todo quedaron los palitos nomás está todo muy pelado ahora que llovió y llovió bastante ahora va a brotar todo lo que está completamente perdido es algunos maíces el trigo no dio nada la soja tenía razón esa señora Cristina cuando dijo que era un yuyo la soja aguanta la soja va a venir quiero aprovechar ahora que estamos solos para hacer un agradecimiento el amigo Marcelo hizo una donación a través de Mercado Pago hace ya como un mes y medio o dos meses así que estoy muy agradecido también a través de Paypal un amigo desde Ecuador hizo una un aporte para la GoPro eso debe hacer más o menos 20 días un mes así que muchísimas gracias será bien bien invertido esa platita así que bueno 30 días después estoy por acá y veo que todo sigue aparentemente igual ah lo que decía antes Lupin acá estaban los aloes se comieron todos quedó el tronquito a ver ah si ahí está el tronquito del aloe va a brotar va a brotar este también va a brotar pero bueno el hambre es hambre y si hay algo para comer hay que comer así que bueno vamos a esperar que vuelva el patroncito así charlamos un rato ahí va a aparecer una vaquita que viene arreando el patroncito allá va uy se le metió en el maíz vamos a vamos a reconocer de que Culin Crespin merece un monumento espero que no agarre la calle porque no la agarramos más allá está allá está pensativa algo me va a gritar el patron uy se va para la calle se va para la calle agarra la chata Lupin para allá bueno está rebelde la vaquita ahí se va a ver si la puede traer con la camioneta que pasa que han pasado tanta hambre a la calle 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 aprovechamos la oportunidad para mandar saludo al tocayo de barrio al verde el suscriptor sonámbulo porque mira los videos a las 3 a las 4 de la mañana y deja algún comentario algún algún whatsapp así que yo cuando me levanto a las 5 o 6 de la mañana le contesto no 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 Esa va para el freezer. No se puede tener animales así, chúcaro. Bueno, estamos filmando con mucho viento y en la mínima resolución. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué mierda ahí? ¿Al fin no entró? ¿A dónde se fue? ¿Al maíz? Mira dónde está en el maíz. Si no está crepo, no se deja manejar. ¿Qué te pasó? No sé, si un... ¿Qué te pasó? ¿Cuál? ¿Diquito? Pasaron tanta hambre que ahora todo lo que ven a la redonda es verde. Se nota que no hay pasto todavía, pero con lo que llovió va a venir un lindo pasto. No está acostumbrada, es de Miguel esa es. ¿Eh? Es una de Miguel. ¿Cuánto que hace falta el crespo, eh? No, no, si esa vaca no conoce porque es de las nuevas. Ah, no me vi. Tenemos que hacer dos prioridades. Primero, vení un día a arreglar los bolleros. Sí. Segundo, poné en marcha los cuatriciclos. Por eso de ir bolleriando a pátano aquí. Claro. Los cuatriciclos no están más, no están más. Bueno. Este... No, ¿y no va a poner esa misma? Sí, sí, está plantada, mirá. Ah, ya no le pongo el poco de tierra. Eh, le vamos a poner tierra. Eh... El ingeniero está usando esa pala porque no encontramos la pala adecuada. No es que... No, no es que, no sé. Esta es para paliar, pero bueno. Bueno, bueno, tampoco sé si sabes. Sí, sí, tío. De lo que es máquina, herramienta y herramienta. ¿Viste las palas anchas que usan en Centroamérica, en Norteamérica? Sí. Que son redondeadas. No sé. Yo no entiendo cómo trabaja esa gente. Esta pala que vos tenés en la mano es una pala de cereales. Este es cerealera. Cerealera. Pero ellos usan una pala, cabo largo y la punta es redondeada. Tiene una pala de arena esta. Sí, te morí. Te morí. Cuatro paladas, tío. No, ese es cerealera. Que ya no se usa. No, mejor. Ya no se usa para los cereales porque viene el gobierno, se lleva el cereal y se lo carga solo. Sí, mejor. Seguro. ¿Qué te va a poner a renegar con el cereal? Faltaría que se lo cargue uno. Nos vale. ¿Te diste cuenta? ¿Qué? Cuando está crepo, Carlito de acá, Carlito de allá, y las vacas no se le escapan. Ahora que le toca a él, está todo colorado, nervioso. Está transpirado como loca. Ahora es la cerea ya. Sí. Por lo de lo que no se me va a llenar acá, otra vuelta que usa el canal, ¿no? Sí, para cuando contratamos que diseñen la tranquera, pero no está todavía. No, no, está lista la tranquera, ¿eh? Falta los monlacos. Tienes que pagar el diseño. Eso, eso es lo más difícil. Es algo para pagar. Eso es lo más difícil. ¿Qué hiciste? ¿Las llevaste allá las plantas? Sí. Ah, bueno, este. Le dije. Las plantitas. Las plantitas las pusimos acá. A donde cocinamos de flechón. Porque acá le va a dar el sol, le va a dar sombra, y las vacas no se la van a comer. Hasta que venga Crespo, y las ponga donde él quiere. ¿Las acomodaste las plantitas? Sí, sí, ya está. Ahí están, ahí van a andar. Cuando venga Crespo, la va a poner donde él quiere. Seguramente. Es el que da orden acá. Seguramente. La va a poner ahí. Es un secretario no rentado. Y de más eficiencia. De paso vamos a mostrar los últimos pedacitos del gasómetro. Ahí está la llave de corte. La habitación, que está detrás de esta puerta, albergaba un gasómetro de carburo o de acetileno. Y se distribuía por toda la casa. O sea, había iluminación a carburo. Estamos hablando de 80, 90 años atrás. Fácil. Ese caño es todo de plomo. Ya no existe más nada. Ni las lámparas, ni el gasificador. Una curiosidad de la casa del patroncito. Como esta era la cocina, ahí arriba tiene que haber habido un tanque, un depósito de agua. Sí, era un depósito de agua. La chimenea. Y ahí debe haber estado la cocina. Y ahí debe haber estado la cocina. O sea, convencamos que la cocina ya la compró. La cocina la compró. Ahora, la madera de esto también lo tiene. Estoy viendo a ver cómo me organizo. Y si tengo tiempo. ¿Las chapas las compró ya? Las chapas no sé. Pero la madera la tiene. Las madera las miplás. Claro, para tirar con la miplás, listo. Y después ya que vengan con las chapas. A lo que está cara a la chapa creo que debe estar como dos mil pesos el metro cuadrado. ¿De qué? La chapa. Creo que no lo compraba. Ahí está en el verano. Creo que no lo compraba con eso. No, es una cosa loca. Le vas a poner. Y lo que ha aumentado el fierro. Claro. Una cosa loca. Claro, este tiene que sacar la madera y cepillarla un poquito o ponerle un soporte. No, este es ponerla sobre el tirante. Claro. La madera, las otras cosas. Sacarla, dejarla más vale para clavador, para ponerle el aislante si le quiere poner o cosas. O antes cuando le vaya a poner las chapas. Y bueno, eso es todo planificación. Pero hasta que el crespo no autorice, no hacemos nada. No hacemos nada. No, no. Acá, purín crespin es el peor. Así es. Bueno, ahí está Lupín hachándole. No hay más. Se quedé sin hacha. No hay más hacha. No, pero ahí hay una bolsita. Allá arriba. Ahí. Así yo traje, tío. Se ve que va a ser grande el aislante. Como hacha el desgraciado. Y bueno, no pasa nada, patroncito. Bueno. Qué lo paro, qué manera de renegar. Bueno, ha llegado la tardecita, las vaquitas están bien, el depósito de agua está lleno. El ingeniero está para la puerta. El ingeniero está para la puerta. Y el Lupín, mirá vos, qué lujo de empresa, ché. Un ingeniero para cerrar la tranquera. Claro. Patroncito. Ahora, dice que la puerta de la hambre y los gringos son para renegar. Quedó claro. Quedó claro. Muy claro. Bueno. Ahí está la sojita. Esa sojita ya tiene sus días. Le vino muy bien la lluvia que cayó 20, 20 y picos hace, ¿cuánto? Una semana. Es la sojita del vecino. No nos sembró maíz para las vacas. Digo, para los chopes. Está linda la sojita. ¿Y acá el maíz? No, ese está lindo. El maíz, ese está lindo. Lupín, lo están viendo. ¿Cómo? Lo están viendo, digo. ¿Me están viendo? Sí. Espectacular, entonces. Acá, veis. Un saludo muy grande. A todos los que me hacen. Pero ese maízito. Los suscriptores que me están alabando. Le agradeciendo, muy agradecido. Bueno, ahí está el maízito. Qué lindo, ¿eh? Sí. Va. Pero allá, apenas bajamos. Ah, ese maíz fue sembrado. No, ese no. Ese maíz fue sembrado temprano. Y le agarró toda la sembrada. Y le agarró toda la seca. En cambio, este se sembró seco, seco. Se sembró. Sí. Este sembraron con el pronóstico. Y no, y exactamente. Y a los tres días le llovió. Llovió y volvía a llover. Le llovió 10, 15. Le llovió otros 15. Pero... Pregúntame a mí a quién me preguntaron si tenía que sembrar o si iba a llover o no. ¿A quién le preguntaron? El martes. El martes. El martes. El martes. Mañana no te puedo acompañar porque voy a salir medio asustado del médico. No, no, no. Yo mañana allá. Más cagado que Pablo Galliné. Yo mañana allá viajo. Me va a cagar a pedido. Seguro. Bueno, por lo menos ven el lado positivo. Te va a ver. Como es... Más delgado. Entonces va a decir. No, por lo menos se tomó en serio la cosa. Muy bien. Esto fue todo por hoy. Viaje Relámpago. Youtubero Argentino. Suscríbanse. Suscríbanse. Y denle like. Cambio y fuera. Pero que por Dios. No, que madre. No.